¿Qué es esto? Explícanos ¿Dónde estamos? Explica, que explica, que en serio estoy grabando A tu hermana Joder, es que mi hermana es un poco deficiente Y no se entera ¿Dónde estamos? Ay mamá, es una guía de viaje Para mamá Aquí tenemos a un temerario Que madre mía Espera, que estoy grabando Ya se va a matar Para Cuidado Cuidado Laura Que digas hola ¿Dónde estamos? ¿Y esto qué es? Explica los teledividentes No, pero que es impresionante Señala dónde estamos en el mapa Este es el Muro, este es el viaje a Araúsa Carro ¿Aquí quiere un poco de coca? Paraí, veía que tienes ¡Oh, jef! Mira, su iba a la forma ¡Suscríbete!